¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol! ¡Seguirán haciendo en las próximas semanas! El Piojo Herrera, director técnico del fútbol mexicano con los Tigres, habló sobre Dani Alves. Con la edad que tiene, es un bombazo más de nombre que el tiempo que nos puede ayudar. A lo mejor jugará un torneo bueno y ya. Fueron las palabras del director técnico mexicano Miguel Herrera, algo que no le gustó nada al brasileño y le respondió lo siguiente en su cuenta de Twitter. El pinche güey maneja el tiempo ahora, acompañado de un emoji riendo. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Dani Alves esté para la Liga MX? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El PSG está dispuesto a dejar salir a Presnel Kimpembe este verano. No está fuera del proyecto, pero su futuro depende de las propuestas que reciba. Es por eso que su oferta de renovación no llegará pronto. Nicolas Tagliafico espera salir del Ajax en las próximas semanas. Varios equipos están interesados en firmarlo. Olympique de Lyon es quien lidera la carrera y esperan hacer una oferta en los próximos días o semanas. El Barcelona sigue con su operación salida. Ahora le han abierto las puertas a Memphis Depay. Son optimistas con el fichaje de Lewandowski. Y el delantero holandés no tiene sitio en el equipo. Lo dejarán salir siempre y cuando llegue una oferta que ronda los 25 millones de euros. Memphis no quiere salir, ya que apenas tiene un año en el club, donde jugó 38 partidos y marcó 13 goles. El Barcelona le recortará el sueldo 40% a Tuzmán de Dembélé en caso de que decida quedarse en el club. Pasará a ganar lo mismo que Ansufati para no romper la escala salarial. Esta es la razón que ha hecho que Dembélé se tome tanto tiempo para decidir, ya que obviamente cualquier otro club le puede pagar el doble de lo que cobraría en el Barcelona. Ya es oficial. El Inter ha hecho otro fichaje. Se trata de su quinto traspaso a coste cero. Hitty Ryan ya es jugador del Inter y le ha dado la bienvenida. Llega procedente de la Roma. Dan Henderson, arquero de Manchester United, ha salido cedido por una temporada al Nottingham Forest. El portero logró demostrar calidad en la Premier League, pero David Egea sigue siendo el titular por ahora. Se irá para sumar minutos y regresar más experimentado. Terminamos con Zlatan. Se acerca la renovación del delantero polaco. A pesar de sus 30 años, seguirá una temporada más en el Milán. Pasará a cobrar un sueldo bastante bajo de 100 mil euros. Una propuesta que hizo el mismo jugador para que la directiva decidiera quedárselo una campaña más. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon D'Ambris. Sígueme en Instagram, Brandon-BakonBris. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.